Luisa habló de inteligencia, la misma inteligencia que perseguía a políticos como Fernando Villavicencio nuevamente. Luisa habló también del tema de control de cárceles, dejándoles las comunicaciones abiertas hasta con internet a los delincuentes. Queridos ecuatorianos, sé que ustedes han escuchado esto con el mismo asombro que yo. ¿Saben cuándo empezó esto? Cuando el señor Sonnenhoßler le quitó 3 mil millones de dólares a la seguridad del Estado. Ahí empezó las muertes, la tristeza, el dolor de salir a las calles sin seguridad. Eso lo vamos a devolver. Ustedes saben que sabemos trabajar por ustedes. Vamos a volver a ser de Ecuador un país de paz, de tranquilidad, de poder salir a las calles con nuestros hijos, con nuestras familias. Vamos a devolver el presupuesto a nuestra fuerza pública.